Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Ha hablado Blizzard y ha hecho unas declaraciones que va a levantar bastante polémica Y es que ha dicho la verdad, ha dicho lo que no quieren decir Microsoft Y en una entrevista ha contado que el 10% de la GPU liberada por Microsoft Tras hacer que Kinect no sea obligatorio para los desarrolladores No es realmente suficiente para que los juegos alcancen los 1080p Y que esta mejora de que los juegos alcancen 1080p se debe a que han realizado unos mejores kits de desarrollo Según explica, este 10% de la GPU no suele marcar la diferencia para alcanzar tal resolución Como hacen querer entender al resto de la gente Pero los nuevos SDK han sido muy mejorados Evitando así cuellos de botella y otros problemas a los que tenían que enfrentarse antes Mosqueira, Josh Mosqueira, diseñador jefe de Diablo 3 Pues bueno, ha confirmado y ha dicho que ha hablado tanto con Sony como con Microsoft Que les ha ayudado muchísimo gracias a este juego Y que realmente la resolución en Xbox One de Diablo 3 llegará, aumentará Gracias a un parche que lanzarán de lanzamiento Y bueno, se han excusado porque la versión digital de Playstation 4 ocupa 60 GB Y es una barbaridad Pero bueno, lo más importante Vamos a quedarnos con estas declaraciones Microsoft nos hace entender desde el principio Que el 10% liberado por Kinect es lo que va a hacer alcanzar los 1080p en los juegos En Xbox One cuando realmente no es esto Un desarrollador, Josh Mosqueira, diseñador jefe de Diablo 3 Lo confirma No es gracias a esto, sino gracias a los mejores kits de desarrollo Y así es Y así lo ha confirmado Y así os lo traigo yo Comentando como siempre a la última Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao